Cuando le sigues hablando a tu ex La llevaron a jurar para que Lu le hable a su ex jajajaja Cuando no te gustan las sorpresas Tu mamá viendo la novela Cuando grabas el atardecer ¿Y por qué llegaste tarde? Las champañas en mi país Nosotros no pedimos mohets, pedimos caguamas con bengalas La primera llamada lo refleja y las cachuchas Cuando eres amable Señor, ¿se puede retirar? ¡Lucha a tu madre de la p***! ¡Ah! ¡Córame, córame! Cuando se enoja tu mamá Mami, ¿no me hará daño la leche así? Mami ¿Cómo así? Así Mami Así ¿No me hará daño? Cuando vas al súper con tu novia Ay, mi amor Todo me recuerda a ti Cállate, no seas pelado hasta mi mamá Cállate Cuando eres la champions Mi amor, tú para mí no eres la champions Eres el mundial completo Tú eres la champions por orejón Vete a la b*** Tu compa el Memo Hola, soy Memo Y esta es mi primer chela ¿Ya? Hola, soy Memo Y sigue siendo mi primer chela Hola, soy Memo Y no me acabé mi primer chela ¡No me lo voy a asaltar! ¡Quítate, bebé! ¡Quítate! Cuando se sube tu novia al coche ¿Por qué huele a pedo? Cuando te equivocas Creo que se enojó Aquí tiene hijo Soy yo Ah, ¿no es usted? No, soy yo Ah, perdón Pensé que venía con el payasito Pero disculpe Pero no, no eres el payasito Perdón Cuando pasa tu amigo por ti Cuando te encuentras al que te cae mal Recetas del doctor El doctor me recomendó tomar tempra ¿Y qué creen? Ya ando bien pedo Cuando ves un caballo Todo bien el señor no se agüito Ja, 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 ja El perro vigilante El perro que compre para cuidar la casa El perro Cuando te emocionas Mi caer en alguien pedo Y Felipe disfrutando la música Mi mamá Cuando estuviste con el compa Nata El Nathanael Cano Estuvo en mi prepa XD Chistes perrones Ey, cuidado con el pozo ¿Qué pozo? Cuando llegue el fin de semana Vamos a ver Cuando haces enojar A tu abuelita Pues la neta Ando bien aburrido Voy a decirle a mi abuelita Que los del equipo azul Del Eflatrón No valen madre La neta Pues si van perdiendo No han ganado ni madre Van enfatados Ayer perdieron Toda la semana Ya iban perdiendo ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué? Después su bienestar Ya cambia ese palos rojos No hombre Andan Ya no me hace tanto Renegar el pinche anisteo Ayer de Dios Que ya salió el güey Consejos chidos Tu compa el bailarín Este es una corneta Para bailar Este Este güey Vamos Tu vecino Tu vecino en la lucín Final inesperado Cuando mi amigo Se sube a la cabina 360 Y luego Tiene lo deseado Cuando no te hacen caso ¿Le podrías bajar el sincetizador por favor? Bájesele por favor Bájesele por favor Bájesele por favor Bájesele por el sincetizador Bájesele por el sincetizador por favor Bájesele por el sincetizador por favor Tutoriales chidos Bájesele por el sincetizador 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 por el sincetiz No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Suscríbanse al canal, activen la campanita y como ya saben, pórtense bien y bye.